Hola mi gente, el presidente de algunos venezolanos maneció muy feliz y vanagloriado porque según él tiene la aceptación de todos los venezolanos y para celebrar su felicidad sacó un cuadro que le regalaron en el 2022 donde sale él con Cristo Redentor me gustaría que puedan observar muy bien esta imagen pero lo irrisorio de esto es que desde que lo publicó por las redes sociales no han cesado los malos comentarios y memes dirigidos a él uno de los comentarios más fuertes del medio internacional fue este que dice así ¿Qué sentirán los venezolanos de tener de presidente a alguien con el mismo nivel que el edito oficial? con un nivel de descaro jamás antes visto esto fue parte de lo poco o mucho que le han dicho por todas las redes sociales este cuadro además de haber sido distorsionado de otra manera crearon un meme donde sale diciendo ni con Cristo has podido sostener el timón de Venezuela en otro meme sale con el mismo pero con el mismo Lucifer en vez de Cristo esto es para reír, llorar y analizar la situación país de un presidente que lo ha hecho muy pero muy mal pero bueno solo queda esperar que pasa en la siguiente semana y meses que le queda en el poder si se va o se solda en el poder por 6 años más y bueno como siempre les digo se los de ustedes para que saquen sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide comentar, compartir, suscribirse, bendiciones y éxito